¡Suscríbete al canal! No hay otra manera para los que no tenéis PS3 pirata, pues poderos meter esto, ¿vale? No hay esa manera Pero bueno, los que usamos PS3 pirata, pues estaremos protegidos contra otros modders, ¿vale? A mí, como ya sabéis, cuando hago directos, pues se mete algún modder Y siempre más tarde, pues congelando la play o haciendo alguna gilipollez, ¿vale? Y con esto os digo que es 99% imposible de que os pillen la play, ¿vale? Pero siempre habrá alguna posibilidad, ¿vale? Y bueno, el método que os traigo hoy es la hostia, lo he hecho yo, ¿vale? Os dejaré por aquí una imagen de cómo más o menos lo he hecho Y es quitando los vehículos que, bueno, pues que los desarrolladores de MomMenu usan Para las opciones de congelamiento, ¿no? De congelar la play La verdad es que es una auténtica putada de que pongan estas cosas los desarrolladores Como ya sabéis, en MomMenu no va a haber esa opción Porque es una opción que no me gusta, que fastidia a la gente, básicamente, ¿no? Y bueno, respecto a la seguridad contra modders de los menús Claramente la batalla la gana Lexicon, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el menú con la mejor seguridad contra modders, ¿vale? Trae una seguridad bestial, ¿vale? Y bueno, os voy a enseñar que yo en mi menú En mi menú, en mi menú que estoy haciendo Pues he puesto estas opciones que por ahora son poquitas Pero iré mejorando Y la verdad es que funcionan muy bien Y bueno, son protecciones contra taxis, antifreeze Y un montón de cosas más Protege tu personaje Bueno, básicamente, el Protege tu personaje Es para que no te pongan animaciones y mierdas de esas Pues es una protección más que he puesto Para que no te exploten Y esas cosas que, bueno, las vamos a activar, ¿no? Pero bueno, lo que os traigo hoy Es increíble He retirado los vehículos Bueno, eso, que te congelan, ¿no? En GTA V Online Básicamente, lo que hacen Es que, por ejemplo, tú le das una opción a un mod menú Le das a congelar un jugador Y, pues, se te ponen como un montón de vehículos No sé si por encima tuya Lo que es la atratosfera del GTA O invisibles al lado tuyo Y bueno, lo que hace es que Pues se te peta el juego O sea, como que no responde Porque le das tantas cosas Que revienta eso, ¿no? Porque a lo mejor se te ponen 300 coches, ¿no? Y bueno, he quitado los vehículos Bueno, cuando quitas un vehículo No puedes usar el GTA V Online, ¿vale? O sea, como veis Le estoy dando aquí al ADER Y el ADER lo he quitado Porque congelan con el ADER Y bueno, lo he quitado Y como veis, pues, me pone ahí abajo Encima del minimapa Que ha sacado el ADER Pero en verdad no lo ha sacado Si yo saco, por ejemplo, el Infernus Pues lo va a sacar perfectamente Porque es un vehículo que no he quitado, ¿vale? Os voy a decir los vehículos que he quitado Más que nada para los que os pongáis Este archivo en el GTA Para que sepáis los coches que podéis usar Y los que no, ¿vale? He quitado el Cadiz Sí, el Caddy El que está en el campo de golf El Cargo Plane El taxi El ADER Y ahora mismo no caigo cual más El Hot Knife También lo he quitado Porque son vehículos que congelan Que me decís Tío, es que yo tengo un buen menú Que congela con tal vehículo Dejádmelo por los comentarios Decídmelo por Twitter también Y me lo apuntaré Y, pues, modificaré el archivo Para que lo podáis volver a meter Quitando coches, ¿no? Es una putada porque Quitas coches que puedes usar Dentro de GTA V Online, ¿no? Es una auténtica putada Pero básicamente Te protege, ¿no? Contra los modders Que es, pues, lo que queremos es jugar Sin que nos molesten Y nos toquen los huevos Básicamente Y, bueno, eso por un lado Bueno, también recomiendo Que uséis un buen menú Como el Lexicon Que también trae mucha más seguridad Contra otro tipo de cosas Y demás Pero bueno Por una parte ya Nos hemos protegido Contra los que congelan la Play Sé que, a lo mejor Un buen menú Que tenga la opción de congelar Pues use tal vehículo ¿Vale? Lo sé Pero es que yo no me sé Todos los menús El código que tiene cada menú Con el que El vehículo que usa Para congelar, ¿no? Entonces, bueno Pues si vosotros lo sabéis O sabéis algún coche Que no he dicho Y demás Pues decídmelo también Por los comentarios Y bueno, pues lo quitaré, ¿no? Para que estemos aún Más protegidos Y bueno Os voy a decir Más o menos Cómo se instala, ¿vale? Es muy sencillo Os dejaré por aquí Una imagen de cómo se instala También lo vas a tener En la descarga En la descripción Porque hay mucha gente Que, bueno Que tiene esto Que también lo quiero decir, ¿vale? Hay mucha gente Que tiene este método Desde hace bastante tiempo Y bueno, pues Lo tiene de forma privada Es más, yo se lo he pedido A un chaval Que lo tenía, ¿no? Y me ha dicho No, no te lo voy a pasar Porque es privado, ¿no? O sea, que lo tenemos Mis amigos y yo, básicamente Y bueno, pues Yo me he tirado Una mañana Para hacer este vídeo Y lo que es el archivo Y lo vais a tener Totalmente gratuito O sea, ni privado Ni polla O sea, lo vais a tener todos Para que no os congelen Y espero que reventéis El botón de like Y si os gustaría Que, bueno Trajera el método De cómo lo he hecho Y demás Pues bueno, también Me lo podéis dejar En los comentarios Y yo, pues Os lo diré, ¿no? Aquí me pregunta Cómo va el menú Que has creado O sea, un chaval random De la partida Bueno, pues Aquí lo ves Que, bueno Va bastante bien Y bueno Lo estoy mejorando aún Antes de sacarlo público Y bueno, eso Lo voy a dejar Lo malo Es que Pesa 2 gigas Casi medio 2 gigas Con 27 O sea, increíble Pesa muchísimo Porque está Todos los coches De GTA V Y si tenéis una mala conexión Os va a tirar la vida O sea, yo para subir El archivo a Mega Me ha dado más de media hora Con 30 300 megas Perdón 300 megas Porque Mega Pues como ya sabéis Va un poco bien mal Y bueno Vais a tener el archivo Totalmente gratuito Y es muy sencillo De meter en la Play ¿Vale? Iremos a Games En mayúsculas Dentro del directorio En GTA Y en USRDIR Por ahí lo tenéis que meter El archivo Se llama PS3 PS3 RPF ¿Vale? Y bueno Yo empecé a hacer pruebas Con el UPDAT Y me fijé que el UPDAT Dentro del UPDAT No estaban los coches ¿Vale? No estaban los coches Ahí yo he hecho modificaciones Y cosas de coches Pero Ahí no estaban los coches Entonces Bueno Pues tuve que buscar El PS3 RPF La verdad es que La primera que lo he visto Y bueno Pues ahí es donde He quitado los coches Eso Deciros Que si sabéis De algún coche más Que congele Pues decídmelo Por los comentarios ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo El vídeo Y que reventéis El botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Camino Mots Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas